Te llevas a Beto, ¿tienes decidido si va a jugar o va a jugar Julián? Buenas tardes. Bueno, primero hemos hecho la prueba con Andrés y no está en condiciones, todavía tiene unas molestias que le impiden estar al 100% y sin estar al 100% pues con el riesgo de lesión hemos decidido que no viaje. A partir de ahí ha llegado hoy Beto, ha hecho el único entrenamiento hoy. Pero tenemos que valorarlo, tenemos que valorar en qué mejores condiciones estará mañana la portería del Sevilla con Beto y con Julián. Y lo primero es transmitir confianza, igual que hoy transmitimos confianza a Julián en el partido de casa, entonces hay que transmitir confianza para que mañana la portería, tanto sea Julián como Beto, pues le apoyemos, le arropemos y con eso se hagamos todos beneficiados. Otra cosita, se habla de la posible, más que posible salida de espacio del Sevilla. No quiero que me digas nada de esto, pero ¿tú cuentas con Maduro como un, digamos, recambio para el centro de la defensa? Aunque no ha actuado en este caso en el Sevilla en esta temporada, tú sí lo has usado ahí. ¿Cuentas con él para eso? Un día antes de jugar una semifinal en el Calderón contra el Atlético de Madrid, estar pensando en lo que puede ocurrir si hay hipotéticas, pero objetivos, o sea, que son hipótesis objetivas de que pueda salir algún jugador, pues creo que estaría perdiendo yo energía para el partido de mañana. Con eso, cuento para mañana con todos los que viajan para jugar y no cuento con ninguna noticia extraña a partir de ahí. ¿Que la podéis acudir? No la contemplo. O sea, cuento que mañana los 19 jugadores que viajamos están para jugar en las mejores condiciones. Es tan importante y tenemos una responsabilidad tan alta, con la misma manera que entiendo las preguntas, tengo que saber qué respuestas. Entonces, tengo que hablar solamente del partido de mañana y que concierne a la concentración del partido de mañana con los jugadores. Entonces, ahora podemos hablar de la incorporación de Beto porque es para mañana. Pero a partir de ahí, los 19. Y a partir de ahí, de esos 19, preparar el partido y concentrarles en la única vía de la energía sobre ese partido. La partida es consciente de que mañana se juega uno de los partidos más importantes de la temporada. Salir vivo del Calderón supondría muchas cosas para el Sevilla. Es ahora mismo un objetivo en el que muchas partes de la temporada se miran a tiempos concretos. Y este es uno. O sea, ahí cuando empezó en agosto, la Copa, la Liga, ¿cuál es el objetivo? Pues hemos llegado a día de hoy cerca de un objetivo ambicioso que es poder jugar una final y poder disputar para ganarla a un paso. Ahora bien, la dificultad, grandísima. Y nosotros estamos fuertes. El equipo mentalmente está preparado aún con las últimas adversidades que ha tenido. Digo, es decir, la salida de Diego o la lesión de Palop. Confianza máxima y preparación máxima y suplir las credencias que encontremos con otras virtudes que las hay y muchas. Le quería hacer tres preguntas. Primero, ¿qué le parece Simeone? Si está pendiente de Falcao y qué recuerdos tiene del Atlético de Madrid. Hombre, el Atlético de Madrid ahora mismo va segundo en la Liga por méritos propios. Haciendo una temporada muy buena, muy consagrado la idea y el estilo y un toque muy personal que le dio Simeone. Entonces, todo lo que se escape a los elogios es difícil ahora mismo que lo reciba. Tenemos máximo respeto, pero siempre teniendo ese respeto nunca tenemos que pasar a sentir ninguna incomodidad que nos lleve al miedo. O sea, es un partido difícil, un rival que en su campo está muy fuerte, pero tenemos que afrontar con nuestras garantías que las tenemos. Y a partir de ahí, el recuerdo de los enfrentamientos contra el Atlético de Madrid siempre son muy duros, tanto en el Mi Club de Origen como en el Sevilla. Y nosotros lo afrontamos también con esa idea. Un partido duro que creemos que se va a decidir aquí en el Sánchez-Pizjuán y que mañana tenemos un reto, un reto y una ilusión y una oportunidad. Hola, míster. Buenas tardes. Antonio Viola, de Radio Marca. Hablaba del recuerdo que tiene de esos partidos y precisamente lo más inmediato que tiene todo el mundo en la memoria entre Sevilla y Atlético de Madrid. Es el último partido en el que el Sevilla estuvo muy pero que muy mal. Eso queda muy lejos, pero al margen de aquel recuerdo, ¿cómo ve usted en este momento al Sevilla con respecto a aquel Sevilla que perdió en aquel momento con el Atlético de Madrid? Bueno, pero si no recuerdo mal, ese partido hasta la expulsión de Facio no ocurrió nada. Ni a favor ni en contra de un partido igualado en el que la expulsión y el penalti del 1-0 condicionó muchísimo el partido. Entonces, si nos ceñimos a lo que es el resultado final 4-0 y que ocurrió a partir de ahí, del 1-0, pues posiblemente el equipo no estuviera bien. Pero si nos ceñimos a 11 contra 11 el partido, no era una línea mala. No lo era. Entonces, tenemos que agarrarnos a lo positivo. Miguel Ángel Chazarri, de Muchodeporte.com. Me imagino que habrá hablado con Beto. ¿Cómo lo ve? Está para jugar, lo ve confiado, ya tiene su experiencia. Y una segunda cuestión. Si se produce eso que usted, de momento no sabe si va a llegar, que es el traspaso de Facio, ¿querrá que ese puesto se ocupe con otro futbolista? Bueno, la respuesta va en la primera pregunta. No puedo hablar ahora de hipótesis. Yo cuento con Facio mañana. Y cuento con él ahora mismo para que juegue, para que ayude y para que siga con nosotros. Sabiendo que igual no está, pero no lo contemplo. O sea, yo contemplo los momentos. Porque ahora si estamos pensando en, con el partido de mañana, otras situaciones, creo que no estaríamos en lo correcto. Y con Beto, pues es así que es una circunstancia en la que, bueno, con un entrenamiento, pues tenemos que valorar mucho la disponibilidad de mañana de Beto en las mejores condiciones, o la de Julián. O sea, es una decisión que la tenemos que ir madurando en estas prácticamente, pues un poquito más de 24 horas. ¡Gracias!